La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la Filiación Divina Hermanos y hermanas, nosotros decimos que nuestra amada patria, República Dominicana, es una tarea pendiente Hemos hecho muchas cosas realmente, pero falta lo esencial, hermanos y hermanas Por ejemplo, a los católicos nos compete en este siglo darle santidad canónica a la Iglesia Dominicana y a la Iglesia Universal A los católicos, la tarea pendiente que corresponde a los católicos es dar santidad canónica Dar santidad canónica a la Iglesia Dominicana y a la Iglesia Universal Y sabemos, hermanos y hermanas, sabemos que esto lo predicamos siempre y oren para que yo lo viva La radicalidad del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo Es el terreno fértil donde brota el árbol frondoso de la santidad Hermanos y hermanas, si no hay radicalidad, jamás llegaremos a producir santidad canónica La radicalidad de arrancar del corazón, de arrancar de los sentimientos, la violencia, hermanos y hermanas Debemos cumplir, vivir ese Evangelio Si me golpean en la mejilla, no puedo responder con la misma violencia, tengo que poner la otra Eso es la radicalidad Si alguien hace algo para que yo me encolerice, por ejemplo, eso me golpea, me habla mal, me llena de improperio, me ofende No enojarme, no te encolerices con tu hermano, lo dice Jesús No le hable mal La pureza Hermanos y hermanas, siempre menciono a Sergio Burgacó Un gran teólogo ruso que vivió su vida intelectual en Francia, París Y escribió un libro intitulado El Espíritu Santo Y allí él escribió esta frase que siempre se me ha quedado Si hubo una área de la existencia humana herida profundamente por el pecado original fue la sexualidad Hermanos y hermanas, digámoslo, lo experimentamos ¿Qué desorden introdujo en la sexualidad humana el pecado original? ¿Qué desorden introdujo en la humanidad, en el ser humano el pecado original en la dimensión de la sexualidad? Pero hermanos y hermanas, pero y el pero es importantísimo y grande Pero esta humanidad fue redimida por la sangre del Cordero Inmaculado Los cristianos tenemos realmente la gracia, la oportunidad de recuperar la inocencia original de Adán y Eva Antes del pecado original Entonces en la radicalidad del Evangelio Jesús nos dice que siempre el hombre creyente, el discípulo debe mirar a una mujer con ojos puros Imposible jamás, eso es posible Porque ya mi humanidad ha sido redimida Y lo dice el gran Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia Yo tengo la capacidad con mi esfuerzo y la ayuda de la gracia de mirar siempre a una mujer con ojos puros Siempre Porque mi humanidad ha sido redimida Debemos creer hermanos y hermanas En la redención de Cristo Uno de los padres capadocios Son tres los capadocios San Basilio Mano San Gregorio Niza y San Gregorio Nacianceno Creo que es San Gregorio Niza Que dice que el fin de la vida cristiana es recuperar la inocencia primordial de Adán y Eva Y Adán y Eva antes del pecado no tenían lujuria Y andaban desnudos Porque la lujuria es un desorden Un desorden de la sexualidad Entonces hermanos y hermanas Debemos construir Me detengo siempre en esta parte Porque le doy la razón a Sergio Burgasco Si hubo un área de la existencia humana Herida profundamente por el pecado original Fue la sexualidad Cuantos pecados Muerte Escándalo Por este apetito desordenado Este apetito desordenado Que se apodera del hombre La mujer lo domina Y muerte Desorden Destrucción de hogares Hermanos Cuantos hogares destruidos Por la sensualidad Por el adulterio Entonces hay que controlar esa carne Hermanos y hermanas Y vivirla en orden divino Hermanos y hermanas Una tarea pendiente de los católicos Que peregrinamos en esta iglesia dominicana Sometida a la autoridad del Papa Francisco Ahora que es el Papa Pero siempre Esto es una belleza de la iglesia Todas las iglesias Que peregrinan en una nación determinada En un conglomerado humano Católicas Tenemos como cabeza suprema al Papa Que está ahí para garantizar la unidad del pueblo de Dios El Papa Entonces esta iglesia hermanos y hermanas Tiene en este siglo XXI La tarea de producir santidad canónica Y la santidad canónica Se construye hermanos y hermanas Sobre el radicalismo del Evangelio de Jesús El radicalismo Tomemos el Evangelio Tratemos de vivirlo Vivirlo, vivirlo Hay que poner esa otra mejilla Hay que arrancar del corazón la violencia El desapego total Ese texto que siempre mencionamos Dice Jesús Si alguien quiere pleitear contigo Para quitarte la túnica Dale también el mancho Hoy se traduce Si alguien quiere pleitear contigo Para quitarte el celular Dale también la computadora No te apegue a nada El desapego total Bien mis hermanos y hermanas Hoy es jueves, jueves eucarístico Recordarles nuevamente Oremos y trabajemos Hermanas y hermanos Para que consigamos pronto La adoración perpetua Y el rezo del cenáculo En todas las parroquias de la República Dominicana Esa será la gran plataforma Hermanos y hermanas espiritual Para conseguir la santidad canónica Será la gran plataforma espiritual Para conseguir la santidad canónica Adoración perpetua Que siempre haya una presencia humana Adorando al Señor Cuando tengamos adoración perpetua En todas las parroquias del mundo Habrá paz en la humanidad Iglesias abiertas Sagrarios acompañados Y el mundo será diferente El poder del pueblo de Dios No está en las armas bélicas En las armas biológicas El poder del pueblo de Dios No está tanto en el intelecto El poder del pueblo de Dios Está en la fe En la certeza de la fe Y en la conciencia filial Es el mayor poder sobre la tierra La conciencia filial Que tiene el poder de trasladar una montaña Sin ningún artefacto Simplemente con la fe Bien hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Esta oración Esta vida de santidad Va a tener influencia Hermanos y hermanas En cumplir las otras tareas pendientes La educación La salud El cuido del medio ambiente Y una sociedad Hermanos y hermanas Civilizados Ustedes saben Siempre se los comunico Que yo sufro mucho Por ejemplo En mi patria Con el ruido Yo vivo en un barrio pobre Estoy acostumbrado a eso Pero sé que eso no debe ser El ruido El faltarle el respeto al otro Usted tiene que escuchar esa música Y una música Que embrutece La sensibilidad artística Una música llena de contenido Feo Peligroso Destructor del ser humano De pornografía Insinuando El consumo de droga La sexualidad desordenada Y eso a todo volumen Y los niños Escuchan eso Entonces Eso lo vemos En nuestro barrio Hermanos y hermanas Esa barra Y ese escándalo Dios mío Eso embrutece Eso es Un subdesarrollo Permanente En la mente En la conducta Entonces hermanos y hermanas Cumplamos nuestra tarea Pendiente Démonos un conglomerado humano Real y verdaderamente civilizado En conexión con la madre tierra En el respeto a los demás En el amor al estudio El amor a la meditación Busquemos más la trascendencia Que la inmanencia Todo termina en la trascendencia Y llegará un momento En que la inmanencia desaparecerá El tiempo va a desaparecer Hermanos y hermanas La historia Cuando Dios sea todo en todo Bien soñemos Y trabajemos Para que Este sueño Se haga realidad Nosotros soñamos Hermanos y hermanas Que este siglo XXI Será el siglo De República Dominicana Esta nación Creamoslo hermanos Una lectura Creyente De la realidad Histórica Nos dice Que esta nación Nuestra Ha sido elegida Por Dios Así como el Padre Eligió a Tierra Santa Nos eligió a nosotros La primera Eucaristía La primera universidad Del nuevo mundo La primera catedral La primera vocación A María Santísima El cristianismo En este continente Hermanos y hermanas Comenzó aquí Eso no es por casualidad Dios se fijó en nosotros Por eso decimos Que Tenemos que dar El salto cualitativo En este siglo XXI Y llegar Donde deberíamos estar Y no estamos No nos hemos portado bien Y a partir de ahí Seguir creciendo Hermanos y hermanas Entonces Es la iglesia católica Hermanos y hermanas La gran responsable De guiar El curso histórico De República Dominicana En este siglo XXI La iglesia católica La iglesia que fundó Jesús Entonces Animémonos Hermanos y hermanas Abramos los ojos Démonos prisa Nosotros tenemos que Que ser la conciencia crítica Del pueblo dominicano La conciencia profética Conciencia ecológica Iluminar Nosotros somos Hermanos y hermanas Luz del mundo Y sal de la tierra Esa es la misión Que Jesús nos ha encomendado Iluminar Y salar Para impedir La corrupción Bien mis hermanos y hermanas Démonos prisa Para que en este siglo XXI En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Creo en ti Podamos pensar Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración La corrupción 2 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 Gracias por ver el video. 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 Oremos. Amado eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos que tú bendigues el planeta Tierra, que tú bendigues a cada ser humano que lo habita y que tú aceleres en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, 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 Gracias por ver el video.